Estamos trabajando en la unidad 20, tranqui, ¿qué haces? ¡Pará! Apagá, apagá, apagá. Estamos trabajando porque tenemos que ir a la unidad 20. ¡Pará! 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 Y nos estamos yendo, señor. Vamos, retírense. ¡Vamos, retírense! ¡Vamos, retírense! Tranquilo que nos estamos yendo. ¡Retírense! Voy a buscar el Movicom para trabajar. Así me hace retirar. Inmediatamente se retira. Señor, por favor, el Movicom. Nosotros fuimos a trabajar en la unidad 20. Hacer caso a la seguridad. Hacer caso a la seguridad. Por eso estamos saliendo cuando el señor nos pide. Esto pertenece a la seguridad. Bicom. Estábamos acompañados. Esto pertenece al hospital. La unidad 20 está allá atrás. Y de ahí venimos y de ahí nos vamos. Dentro del nosocomio. Dentro del nosocomio. ¿Escucharon? Afuera. Vamos. Devolveme el Movicom y me voy a ir. Afuera y después lo llevan el móvil. No, ¿y cómo es que me voy a ir en el móvil? ¿En qué querés que me vaya? Primero lo que... Me tengo que ir en el móvil. Las cámaras las retiran.